¡Suscríbete al canal! El 2.0 es un proyecto que es financiado por la Unión Europea. Se presentó una convocatoria por parte de diferentes países de la cuenca amazónica. La convocatoria exigía que fueran por lo menos seis países los que participaran en esa convocatoria. Y entonces participamos países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana y Surinam. El 2.0 tiene que ver con mucho el símil de muchos programas y software que es 2.0, 3.1 para que las comunidades puedan mostrar lo que están haciendo no solamente en sus comunidades sino a nivel nacional y a nivel regional. Pensábamos que lo que estábamos haciendo acá en el territorio, nosotros nomás estábamos haciendo esto. Cuando tuvimos la oportunidad de estar reunidos con los otros países, miramos que todos los países que participamos ahí estamos todos comprometidos en defender el territorio y en defender el medio ambiente. Acá pues contento de tenerlos aquí. Cuando vengo a hacer el monitoreo, siempre lo hago el día lunes, el día viernes también. Comienzo a las 7 de la mañana y más o menos termino por ahí entre 8, 8 y 5, más o menos. Pues yo fui una persona que yo no sabía, por ejemplo, manejar un computador. Una aplicación es muy necesaria para nosotros recopilar la información que a diario recogemos nosotros en los monitoreos. Entonces ya sé manejarlas en el computador y también en el celular. Y una de las cosas interesantes que pudo capturar la cámara trampa cuando se instaló en ese lugar, un salado, el salado obrado fue una especie, aun que no es común en Colombia, que es el guar albino. Entonces es una experiencia bonita que pudimos ver en las capacitaciones que tuvimos en Miravalle con otras personas que vinieron de otros lugares y nunca lo habían visto. Entonces es una experiencia bonita para mí que se encuentra en mi predio. Bueno, monitoreé el clima, hice monitoreo de aves, también el monitoreo del caquetensis, una especie endémica que está en vía de extensión. Es un animalito que él ayuda a esparcir semillas. Es un animal que es hermoso, sus cantos, es un animal muy precioso. Entonces es importante tenerlo dentro del bosque. La plataforma de Amazonía 2.0 es una plataforma social y tecnológica que está integrada también por una página web. Entonces en esa página web existe la posibilidad de interactuar. Ahí interactúan distintas comunidades locales de la cuenca amazónica, técnicos y entonces a través de esta plataforma hemos podido compartir nuestros productos también a través de la página de Fundación Natura, de las redes sociales. Fundación Natura, de las redes sociales.